Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Ark No sé por qué sirva el bicho Esta va a ser una nueva serie que voy a tener Tenía muchísimas ganas de jugar este juego Lamentablemente perdí un pedazo de grabación Porque el juego pesa Los dos de abajo más los dos de arriba Así que voy a tratar de hacer una grabación de 20 minutos Ver cómo me... Como esta cosa Me estoy muriendo de frío porque está lloviendo Empecé la grabación hace un rato Me mataron una vez Y cayó un arca por allá Y voy a ver qué es Me hice un pico, ¿vale? Más allá de eso no van a ver Vale, me voy a poner así Y me voy a poner el pico Y voy a ir agarrando cosas No puedo agarrar una antorcha para poder agarrar Mi bicho se acaba de cagar del frío Muy bien ¿Qué es esta cosa? ¿Puedo entrar? Sí puedo entrar Vamos Y aquí no tendré frío, ¿no? Voy a agarrar todo esto Tengo hogueras Saco de dormir Que me va a servir muchísimo Y lo agarro todo Lo voy a pasar todo Estuve viendo un poco lo que vienen siendo las teclas Sé que la grabación la cambié Sé que cambié un montón de cosas Eso les va a encantar Y tuve que seleccionar Agarrar una memoria extraíble Totalmente ajena al juego Y tuve que pasarla Voy a tener que estar manejándome con memorias extraíbles A partir de ahora para hacer las grabaciones de absolutamente todo Hay otra arca ahí Las voy a ir a ver Sé que... Bueno, menudo atormentón que está cayendo Sé que me puedo craftear cosas Tengo miedo de nadar Bueno Eh... Eh... Y un moñigo que no lo voy a agarrar Por cierto, estamos en un evento de Halloween Estoy agarrando huevos a lo tonto No sé para qué sirven los huevos Pero se cansó mi bicho No sé dónde está... Ah, la energía era eso de ahí abajo Pues... Se ve que es por el frío Eh... No puedo agarrar porque no tengo una antorcha Así que posiblemente me venga bien Me hubiese venido bien aprender cómo se hacían las antorchas A ver si puedo aprender cómo se hace una Eh... No, necesito sílex y madera Muy bien Y esto necesito... Fibra Una enorme cantidad de fibra Pues... Agarra fibra, se ha dicho Eh... Voy a darle al 2 Al 2 Dije cómo... Cómo deselecciono... Vale, así deselecciono el pico Eh... Voy a buscar Aunque no puedo agarrar cosas Si no es de día Cosa que me parece un huevo Vale Nadie vio nada, eh Este... Este es el bicho del huevo Vale, muy bien La mano Muy bien Voy a venir aquí Voy a agarrar esto No puedo en combate Muy bien Pues... Un huevo por... Por todo lo que estaba en ese inventario Me parece súper bien He dicho ese bugeo ¿Qué es eso? No puedo hacer zoom Eh... Eh... Vale Eh... Tengo miedo Vale Fibra, fibra, fibra Se está haciendo de día Está... No sé si está... Ya sé que tengo frío La coña Vale Voy a tratar de buscarme una isla Algo para saber dónde vivir Y... Iré tirando Los bichos aquí no son tan peligrosos Eh... Por cierto Aumenté la entrada de experiencia Y la velocidad con la que se tamean los bichos Eh... Para el primer intento ¿Vale? Traté de poner los gráficos Lo mejor que puedes La primera vez Me estoy cagando vivo Macho Eh... Que sepan que me estoy cagando vivo Se los dejo... Se los dejo saber Tengo hambre Tengo sed No sed, no Tengo hambre Tengo mucha hambre Tengo muchísima hambre Eh... Voy a tratar de comer Cosas Yo que sé Sí, me estoy cagando de hambre Eh... Voy a comer esta Tintoberry Me voy a comer Al dos Vale Ahí estoy comiendo Como que me está subiendo Algo Voy a seguir agarrando cosas Creo que... Eh... Una Tintoberry Dos Tintoberry No sé con qué velocidad Hay que ir comiendo Pero... Yo le voy a dar Hasta que se me acaben Y se me acabaron No veo el estómago Ahí abajo hay un estómago No lo veo Ah, vale, vale Sí, sí Ahí está la... Pues no alimentan Una mierda Las cosas estas Me estoy muriendo de hambre Y no... No precisamente Porque haya comido poco Vamos a agarrar Todo lo que podamos Supuestamente Esto era bastante Fácil Ahí hay un bicho No estoy en el área peligrosa No sé cuál es Ah, vale El mapa es este Empecé ahí abajito Ahí abajito No era el área peligrosa La que me voy a tener Que comer aquí Ah, eh... Nos llamamos Carboncillo Porque sí Por la onda Por la onda ¿Saben? Por la super onda Carboncillo Voy a ver si hay algo Ah, tenemos nueva herramienta De edición No se los dije Eh... Voy a ver de pasar Muchísimos archivos externos A... A coso Y ver de traer bien Guays los videos Solo que... Uh... Ojo Un tricerre Me está tratando Me está tratando De comer estas mierdas Eh... Pues eso ¿Eso es un bicho O es una isla? Me dijeron que será una isla Tengo la última expansión Del Ark Pero para... Creo que para jugarla Voy a tener que hasta Desinstalarme el LoL Toma ya Casi me mato De la caída Es el comiendo de estas mierdas Que parece que me están Que no Pero me están alimentando Un poco Me están ayudando A sobrevivir Nuevo nivel de disponible Accede al inventario Subí a nivel Tengo calor Y cansancio Creo Así que Me voy a echar una siesta Agarré Que me siguen las mierdas Eh... No saltan, ¿no? Bueno Acabo de atravesar una piedra Súper guay Eh... Necesito Te has cansado Deja de moverte Ya sé que me tengo que dejar de mover Pero me están siguiendo Literalmente Dos bichitos Que quieren pelear Que yo los mato Vengan pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca ¿Quieres correr? Te voy a dar lo que yo ¿Es bueno? Muérete Perra Muérete Perra Muérete Perra Muérense Perra Dios mío Macho Que... Que molestos que son Toma, toma Y a ti también Toma, toma Toma Que con esto sí Con lo grande Pero con esto chiquito Toma 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 ¿Quién más? Perras Me dejaron en la mugre Eh... Voy a comer Eh... Amorberry Voy a comer De estas Con la... Esto lo voy a poner al 3 No, al 2 Al 2 Al 2 Vale Vale 10 amorberries Me acabo de comer Espero que esto me llene un poco Y... Voy a hacer cosas Porque... Queda o no Me voy a cagar muriendo en nada Así que vamos a empezar Dijimos que tenía frío Dijimos que tenía frío Vamos a hacernos una pechera Esta cosa Que se craftea rápido Esto Y... Con pechera y pantalones Vamos tirando Así que me los pongo ¿Dónde me los pongo? Porque va al inventario ¿No? Sí, esto aquí Y esto aquí Perfecto ¿Qué más? Dijimos que teníamos una hoguera ¿No? Hoguera Estructura Perfecto Vale Adentro la hoguera ¿Dónde la meto? Sí, tendría que irme un poquito Para adentro Para la isla ¿Dónde estoy ahora? No me he movido nada Ni siquiera sé dónde estoy Ni siquiera... Ni siquiera sé Qué punto estoy Bueno El tema Voy a tratar de subir por aquí Estoy viendo que la grabación No se me pare Porque si se me para la grabación Estamos en el horno ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Hambre? ¿Más hambre tengo? ¿Eh? Tengo hambre y calor Maiden Eh... M Y vamos... Para el calor Sé que hay que hacer Vamos a tirarnos Un chapunzencito Vale Se recarga el agua también Vale Y ahora tengo frío What the fuck Frío Calor Hambre Toma Vale Y ahora tengo calor Y ahora tengo frío Y ahora me estoy como deshielando Vale Supuestamente estoy dejando de tener frío Del oxígeno Tengo muchísimo oxígeno Por lo que veo Eh... ¿Se puede sprintar en el agua? No Vale Y sigo comiendo No tengo más para comer Mira como voy vestido Ahora sí parezco un constructor La más El constructor Eh... Uh... Puedo ponerla ¿No les digo? Me estoy cagando Eh... Vale Aquí ¿Qué onda? En el inventario Meto madera, ¿no? Lo saco de dormir No, madera, madera, madera Fibra Madera necesito para esto, ¿no? Sí Fabricación Necesito hacerme una hecha Para la hecha necesito Todas las cosas que no te... Paja, madera y silex ¿De dónde saco el silex? El silex creo que le sacaré De aquí, ¿no? Madera, paja Pensé que era un bicho Ya me estaba cagando todo ¿Qué es silex? ¿Cómo consigo...? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué hay algo para comer rápido? Porque no tengo más No, no tengo, hijo No tengo No tengo ¿Qué más? ¿Qué más puedo comer? ¿Cómo me podré comer? Narcoburris Consumible Me voy a comer a los comoraberry, macho Listo Sigue comiendo Come Duro, 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 duro Vale No llenan una mierda estas cosas Perfecto No, yo no quiero esto Dale al uno ¿Pero por qué me sigue marcando esta mierda? Gracias Vale Eh, a ver Silex Silex Paja me da Paja, paja, paja Paja me da Muy bien Ah, no, era con un hacha, ¿no? No, si el hacha se hace con silex No se puede No puede Fibra Azulberry ¿Cómo consigo el silex? ¿Será picando? Ah, porque no he picado hasta ahora Toma A ver si me da piedra 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 Silex Perfecto Silex con la piedra Pues eso Qué fuerte que estoy La leche Vale, me voy a tener que hacer una Una de estas cosas A ver Eh, ¿tengo madera? Sí, madera Voy a ponerlo aquí Hay madera Y la carne Para comer un poquito de proteína Y creo que hay que Encender fuego Esto me va a ir consiguiendo la madera Y eso Y ahí tengo esto Voy a hacer el El La leche Esta La Esta Me quiero hacer Que necesito más madera Y para La madera Necesito Obviamente El hacha A ver ¿Dónde está el hacha? ¿Qué necesito? Más madera Joder Vale Madera 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 Y tiene un montón de paja Ahí está A ver el hacha El hachita Eso Muy bien Una hachita Y una de estas Así que es esto Enagrama Nota para Y voy a hacerme un enagrama En la leche Ya que estamos ¿Para qué sirve el enagrama? Nota Tu propio Nota de texto Plano Ah, vale, vale, vale Voy a ponerme la antorcha Voy a ponerme el hacha El hacha El hacha al 4 Me encanta como cocina esta cosa A ver Ya está la comida Sí, ya está la comida Esto se descompone Tiene Tiene como varios días de De descomposición Lo cual está bien Toma Toma Otra vez Dijo Carne Carne consumida Eso Y al 4 otra vez Mira como me sube el hambre Ahora sí Vale, allá hay un arca Eh Lo que voy a hacer Le doy a la rollita de ratón Pensando que es minecraft Toma 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 Listo Me llevo esto Y quiero Quiero quitar esto No sé cómo No sé cómo Eh ¿Cómo quito Una estructura? Porque no la quiero romper ¿Qué? Oh Vale Eh Por cierto Quiero Quiero utilizar la fogata Ah Perfecto Eh Lo que quiero hacer Es Llevarme El Ah Vale Era con una de estas cosas Eh Ah Ya sé cómo se tiran Ya sé cómo se tiran las cosas a la F No Eh Había una Una opción Que era Ah Vale Olor Todos Añadir la marca en el mapa No sé No sé qué es esto Vale Eh Tiene que haber una opción De Ah Y así se ve el mapa Mejor Su madre Interesante Había Algo Aquí está Eh Seguir Pero tiene que haber uno que Sea de estructuras Vale Aquí A la E Ahí será el inventario De moler Tom De molida Y me da los materiales Perfecto ¿Por qué estoy cansado? ¿Ora leches? ¿No me vengas con eso? Vale Tengo la hoguera ¿Por qué no me puedo mover? Estoy pesado Me dice Ah Me falta Ah Cierto que tenía que mejorar Mis Mis cosas ¿No? Vamos a Subir el peso Vale Y subí de nivel Y ahora puedo hacer las hogueras Y los zapatos que me faltaban Y la capucha que me faltaba Y el saco de dormir Eh Cimientos no Marco de madera de puerta Interesante Eh Enagrama de Pared de paja Ah Ya no puedo Ah Necesitan tres Todos estos Y no puedo más Y no puedo más Y la 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 Cantiprola necesita Seis Para poderse hacer Pues nada Estamos mejor en peso Allá había un arca Que me va a dejar cositas Y tengo que buscar De hacer Cofres Es que no sé Que se conoce Cómo se hacen Los cofres De puta madre Eh Este va a ser El primer video Editado Del canal Me pone muy nervioso No saber No saber Oh Que puedo pegar Con el hacha Toma Toma ya ¿Qué lechiza es eso? Estoy cagando feo Y puedo recoger Mi mierda Eso no tiene que ser No tiene que estar bien Ese monumento Siempre me llamó La atención De los juegos Vi Y ahí apareció Dos arcas más Toma ya Tú eres bueno ¿No? Tú Tú pegas Toma 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 Y pensar que antes Los esquivaba Toma Tomate Tomate Listo Comida 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 Listo Quiero Quiero algo para comer Vamos a seguir dándole A A A A A las A las rojitas Ponele Las rojitas Todo lo que sea rojo Se puede comer Ojo El arca Se puso Se puso Todo roja Joder La cantidad De Un bicho En el agua No me quiero acercar A estos bichos Pero Tengo miedo De morirme Lo bueno De los juegos De Steam Es que los puedes Instalar Y volver a instalar Así que Posiblemente Lo que hagamos Sea mañana Un directito De esto Bien potente Y me destinaré A jugar Mine Subir los videos A un determinado Lugar Y ir viendo Donde ¿Qué me pegó? Hay uno que viene Pega y se va Super Cagón El bicho No me voy a acercar A eso Porque está brillando El hijo de perra ¿Está brillando? Te has cansado Deja de moverte Un rato Sí Gracias ¿Qué pasa ahora? Estás hambriento Muy bien Pero Este tipo No come ¿Qué onda? Come del aire El aire es bueno ¿Qué son estas? Semillas de Maho Berry Maho Berry Me voy a comer Las amarillas Y tomar por saco Y empezar a recoger Vallas del suelo Porque si no Joder Es metalizado Pero yo no tenía Esta versión del Ark Es metalizado LOL Pero yo no me puse Esto en este juego Pero está buenísimo ¿Cómo te mastreo? ¿Qué hago? ¿Qué hago para Mastrarte a ti? Creo que le tengo Que pegar hasta Noquearlo Y las cosas Pero lo quiero ¿Qué tengo que hacer Para maestrarlo? Tengo que hacerme Un arco Y las cosas De la Maho Berry No Ay, qué pereza ¿Y si te noqueo? Jojojojo Creo que si lo noqueo Directamente Me lo puedo llevar Así que Menudo pedazo De mierda Que se acaba de echar Vale Tengo cuatro de estos Vale Perfecto Creo que si lo noqueo Me lo puedo llevar A ver Toma Espero que no se me muera Vale Está atrapado Dino Ven Ven No te vayas Adiós Qué crack Cómo corre el hijo de Vale Lo bueno es que brilla En la noche No quiero meterme Porque seguro va a aparecer Otro bicho Vale Deja de correr Que deje de correr Bueno No puede Andar fijándome En el bicho Porque me voy a cagar Muriendo ¿Sabes? Pero ahí está la idea ¿Pero cómo está comiendo? ¿Eh? Ah Terenodonés Muy bien Muy bien No solo me tengo que andar Cuidando de De otros bichos Si no Quiero llegar al arca De allá Me van a matar Me van a matar Me van a matar unos bichos voladores Creo que si me meto acá abajo No se les va a ser tan fácil Matarme ¿No? Me van a meterme aquí Creo que me puedo agachar Bueno Es que sí Ya está Ya me sé que me estoy muriendo De hambre Hace 20 y me horas Me estoy muriendo de hambre ¿No? Desde que empecé el juego Prácticamente Me estoy muriendo de hambre Bueno Cometelas todas Perra Ahí está Bien Me sube la comida Quiero llegar a eso Al arca Al que está allá Por lo menos Creo que estoy apuntando Al Antes O sea Donde estoy apuntando Pero Hay una enorme allá Creo que estoy En un área del mapa Súper loca Bueno No será el primer Dino que encuentre O sea Vale 2-2 Nada Falsa alarma Voy a ir a esa arca Que está allá Eh No ¿Cuál es el arca más cercano Aquí? No mames Güey Me voy a matar No me he matado De pedo Estás herido Regenera algo De salud Ah Encima eso Muy bien Qué rico Eh Nada Me voy a poner Tiene que poner Otra fogota Vale Me voy a hacer Otra Hoguera Que esto creo que Lo hace lento El bicho Y voy a tratar De llegar al otro lado Del agua Para Hacerme la carne Que tengo encima Espero que no hayan Bichos de agua Porque donde hayan Bichos de agua Me voy a rajar Una Interesante Estoy En medio De la nada Y a buscar Las cosas ¿No? Era verde La mierda Hay cosa esa Para Hacer Es aquello De allá ¿Dónde está Dónde está Mi punto de muerte? Eh Super tallado El mapa No sé Me ha servido Un montón Eso de allá Será Voy a ir En aquella dirección Después veré Qué hago Sé que El punto de muerte Debe ser ese He estado haciendo Cosas en el medio Acabo de ver Una especie De De cacerola Vale Creo que estoy Yendo Nadando Super rápido Ponele Que este juego Nada rápido Sea eso Que hice ahí Y tengo que ir corriendo Hay un bicho Detrás de mí ¿No? Sí Deja de moverte Me quedé sin comida Madre mía Tengo que aumentar La resistencia ¿Cuándo se hace de día? ¿Dónde está la luna? Minecraft hay luna Porque esto Porque esto es peor Que Minecraft Vale Estoy en la duda Si empezar esto Bueno Mañana Si Si va todo bien Haremos directo De esto Así que No de una mierda Macho Vale Vale Tengo un montón De cosas El punto Está detrás De esta montaña Problema No sé No sé No sé Dónde está El punto Vale Estoy agarrando Cosas para Para comer Y tal Creo que hay Un enorme Pedazo de montaña Enfrente mío Sí Y si voy Hacia esa arca Que está ahí Cerca parece Que o está cayendo O algo por el estilo Si voy Hacia allá Porque Mi destino Como 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 Jugador de arc Está Se está viendo Turbio Vale Tengo un montón De porquería En el inventario No pasa nada Bueno Vamos a ver Si secamos Algo horrible De esto Creo que las últimas No me las tengo que comer No Vale Haré una cosa Esperaré Que se haga de día Me estoy muriendo De algo Hambre Frío Sueño Súper Recién acabo de hacer Yo también Te quiero Bribón ¿Qué pasa? ¿Te gusta darme por culo? Tres Dos Gracias Pero yo quiero ir Al punto de muerte No puedo A ver Eso va a ser fácil 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 Eh Medio Medio Este es más cerca Que Que el lugar Donde morí El último Ah Es que Creo que si Creo que me va a marcar Eh Un lugar medio Ay Eh Mi punto de muerte Está ahí No sé si es el último Será el último Último punto de muerte O arca Arca Tomar por culo Que les den a todos ¿Sabes? Además es un arca branquita Creo que eso que está bajando ahí Es el arca Así que Súper bien Súper bien Eh Me tendría que haber fijado Los otros puntos de reparición Antes de Ah Que no puedo subir por aquí El arca se puso Encima De una montaña ¡Wow! Wow ¿Cómo subo? Oh Eh No puedo En general No puedo No puedo subir ¿Cómo le hago? Bueno Esto es una Bueno Vale Eh Me imagino que de día Podría hacerme un apaño Pero está amaneciendo Así que Decisiones Decisiones Madre mía Estos Vale Tengo que ir a ese lugar Otro bicho Otro bicho Que me va a partir El arca Digo El alma El alma A ver Eso por acá Podré subir Si tiene pinta De que por acá Puedo subir Bueno Bueno No por aquí No se sube No se sube Ni dando saltitos Pero voy a ir recogiendo Cosas Que me parece Que no voy a poder Oh 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 Ok perfecto Por aquí tampoco Me he roto un hueso Eh Vale ¿Cómo subo? Porque allá se tiene que llegar Algún modo Voy a rodear la montaña No es tan difícil Está allá arriba Tampoco Vale Voy a agarrar Berries Todas las que pueda Porque me parece Que me voy a tener que alimentar De eso por el momento Y Y ver Debe de ser mejor Alimentarse de las berries De a poco Me imagino Porque así no creo que sea Como lo estoy haciendo yo Otro Otro bicho Que me debe romper Me debe romper La boca de un beso ¿No? Vale Por aquí se debe subir Vamos No veo una mierda Por favor Que se haga de día ya Vale 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 El arca El arca El arca Hay un bicho grande Al lado del arca No mames No he visto tiranosaurios Ni cosas feas Así que Está bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bien mal Vamos Muy bien mal Que es esa cosa Por favor Que sea bueno Pero bueno Es el metalizado De la otra vez Mira Me lo estaba custodiando Para que me Estos bichos Tienen que ser míos Una mierda Vea que Pero bueno Me sirven Porque hay algo Que brilla aquí Ah no Que es la luz del sol Su puta madre Vamos al otro arca Vamos a ir De arca en arca Y se ve que tú Vemos Por aquí me voy a romper Las piernas Que se haga de día Estás deshidratado Las berries Son lo que me está deshidratando ¿No? Vale Ahí recupero Un poquito de agua Pero tengo que meterme Tengo que meterme En el agua rápido Tratar de no cagar Porque parece que La última vez Parece que no Pero la última vez Que me metí en agua Me he cagado todo Me he cagado Hasta las nueces Y Es la tortuga Fucking tortuga Que le den Vale Dije Que había un arca Por aquí ¿Tomas agua o qué? Métete Métete en el agua Cabrón Vale Toma agua rápido Por favor Toma agua rápido Tiburones ¿Qué comió tiburones? Muy bien Vale También hay tiburones En este juego En la última Para alimentarle Pon una flor rara En la última Ranura para alimentarle ¿Cómo era para...? No te estoy tocando Vale Vale Había algo aquí Vale Había Una letra Vale Aquí Aquí Vale No Con este no era Este Este no Este tampoco No Este tampoco Tiene que haber un botón Que sea Que sea para... No ¿Qué leches es esto? No 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 Ya sé cómo se va Se va hecho Te quiero alimentar Pero ¿Cómo accedo a tu inventario? Amigo mío Eso no hay que apretar ¿Cómo accedí al inventario De la hoguera? Ah Vale Esto no es Vale Esto es Vale No Estos son los silberitos Me he cagado todo Vale ¿Tengo para el hacha? ¿Tengo un hacha? Tengo un hacha Vamos todavía Vamos a agarrar piedra Y terminamos el episodio de aquí Así que nada chicos Espero que les guste Yo me gustaba mucho El primer episodio de Ark Tengo que sacarme Muchísimas dudas De la cabeza Pero con esto Ya vamos arrancando Y vamos arrancando Guay Perdí las cosas Inevitablemente Pasa siempre En todas mis series Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau